Ok, señores, aquí están, de vuelta, ¡Lava News! Yo decí que el Estado mejor es que nunca. ¡No robaste el nivel! Aestro, año nuevo, vía nueva. Toma. Tienes que superarte, eso es lo peor. Galita, cuando yo le haga así, usted me dice el mínimo. ¿Ya? Yo le hago el que tú te dice el mínimo. Esa cámara, ¿ok? Bien. Porque las informaciones ninguneadas dejadas fuera, vos del departamento no dices que hay acá el espacio que se merecen. El mínimo. Toma. Aquí en el verano. Lava el mejor. Mucho mejor. Ahora se tiene una. Ahora se tiene una. Tiene actuación, sí, eso es una actuación. ¿Vas con la bebera? Le dice. Cirugía. ¿Cirugía? Cirugía. A propósito. A propósito, mira. Hombre tuvo tijeras en su cuerpo durante 18 años. ¿Cómo? ¿Tijeras dentro? Una tijera dentro, ¿sí? ¿La tijera de...? ¿La tijera con la que cortan la gasa, por ejemplo? Es horrible. ¿Cómo es imposible? Esto le pasó. ¿Con teo el fianco? Esto le pasó a un vietnamita, llamado Ban. Ajá. Lo dije en vietnamita, perfecto. 54 años, se empezó a sentir un poco mal. Le olía la guatita. Quería vomitar. Andaba con el cuerpo cortado. Se andaba con el cuerpo cortado que iba a vomitar. Y se fue a hacer una radiografía. Y esto fue lo que pillaron, mira. Ahí como pueden ver la radiografía, se nota claramente que hay un par de tijeras. Lamentablemente, estas tijeras tuvieron 18 años en su cuerpo. Esto quedó en una cirugía que le hicieron en 1998. Le empezó la guatita y pillaron que la asa ya se había pegado al cuerpo. Y tuvieron que estirpar en una cirugía más o menos 3 horas. ¿En 18 años? Mira, ahí quedó el tajo, que obviamente tajo, tijeras, de caco. ¿En 18 años nunca haces una radiografía a este hueá? No, es que era muy sano. Era muy sano. Te lo juro, estaba tan bien que de repente le olía la guatita y se fue. Se le pegaron como las costillas. Exactamente. Las asas de la tigra se le pegaban las costillas. Algunos otros órganos no perdió ninguno. Este hombre y gábolo está bien, solamente con el cuerpo un poco cortado. Ahora dicen que cortó en relación con todo el mundo. Sí, cortó con todo el mundo. Con los médicos, con las izas, con todas las hueás. Ahora, la pregunta es, ¿qué es peor? ¿Tenía una tijera dentro del cuerpo o qué te pasa esto? ¿Qué hay que mostrar? Acá hay un grupo de muchachos, amigos. No, pero especiales. Se tomaron un par de traguitos y mira lo que ocurre. Uno se acerca al otro, hacele una broma. ¿Verdad? Como pueden ver, son gente muy cool. Tipo, bacanes, sorrones, en el fondo, sorrones. Mira. Y él le tiró la tijera, mira. ¡Sale, güey! Y, oh, ¿qué pasó? ¡Toma! Y él clavó, lamentablemente, la tijera en su bracito. ¡Ay, qué valor! Con suerte, al tenerla dentro, los pesos solamente hubo que mover la asa y le cortaron el brazo. El muchacho ya está muy bien. Trabaja en una esquina en la localidad de Wisconsin, Estados Unidos. ¿Cómo lo llamarías? ¿Carma o mala suerte? Eso lo llamaría Malapuea. ¿Carma o mala suerte? Oye, pero el guatón seco. Guatón seco, bueno. Así partió el psicópatas tirando tijeras. Ah, claro. Así partió el game maestro, ¿no? Sí, pues, por ser. ¿Te das lo dijera? Dijéralo, amigo. Sí, y ahora, ¿ah? Y ahora, mira cómo está. Oye, aprovecho, mando un saludo a una querida amiga muy especial, amante de la... ¡Ya, de adentro! ¡Qué, la pica! ¡Mi queridera! ¿Vamos con el siguiente? ¡Vamos! El siguiente dice... Deporte extremo. Deporte extremo. Deporte extremo. Repite deporte extremo, ¿no? ¿Puede pillar a la cámara? ¿La pillo? Sí, ya. A la producción. Deporte extremo. Deporte extremo. Reinventa el golf, pero en hielo. ¡Ah! La pelota tendrá que ser de otro color. No, no, no. Bueno, hay unas naranjas, algunas también de color amarillo y rojo, creo. Bien fluido. Pero se reinventa un grupo, amigo, dijo, ¿sabes qué? Que lata, invierno, hace frío, nieve. ¿Cómo jugamos? Mira, el lago está congelado. ¿Por qué no pasamos el golf? En el hielo deporte de nuevo. Posiblemente las próximas limpiadas. Mira lo que pasó. Ahí está bien. Ahí están perfectamente lago congelado. Muy cool. Pero, mira. Ahí está ahí. ¡Inestablemente! El muchacho calculó muy mal. No tenía buen swing, maestro. No tenía buen swing. Oye, güey, hombre. Fíjese. Quiero decir, no murió, pero está congelado en un museo en Estados Unidos. Es parte de la muestra de... Walt Disney. Exactamente. ¿Qué me dice? Ahora está haciendo el Manic E Challenge para siempre. Para siempre. ¿Qué le pareció? Pero buen deporte, ¿no? Lo que pasa es que hay que poner el tío y para poner la bola arriba y sacar el swing. Los que sabemos, sabemos. Hay que darle suavecito. Hay que darle suavecito. Suavecito. ¿Le gustó? ¿Le gusta el golf? Sí, me gusta. Grande, Rosario. Oye. ¿Has jugado golf ustedes, chiquilla? Yo alguna vez, pero sí malísima. ¿Qué palo usaste? ¿Te acuerdas? ¿Qué número? No entiendo nada. ¿Qué le han hecho los golf? Ya, buen maestro. No, buen golf. Se puede. ¿Qué pasa? Oye. Oye, juegues golf en pasto, juegues golf en hielo, donde sea, siempre termina en mojado. ¿Tú y yo, amigo? Está un poco cargando. Amigo mío, sí. Como pueden ver, ahí están. Vaya escondido. Saludos a todos. Está un poquito tomadito. Pecaño. Muy poquito. Se llama Mauricio. Mira, mira, está para el otro lado. Mira, mira, bueno. Sí, está con el palo al revés. Sí, está todo mal. Está todo mal, pero él cree que está muy bien. Pero hay que hacer un golpe único. Atención. Ya la posición es como el... Atención. Mira. Mira. Va a ser un águila. Va a ser un eagle. Atención. Claro. Vamos por el birdie. Mira. Y... Lamentablemente no atinó. Quedó como un estúpido. Hoy día está en YouTube y nos reímos acá en la Mañuz del... Pelota. Zorrón, pelota. Está muy bonito. Está tomado, está tomado, Yulanita. Usted va a estar más ratito. Sí, está. Más ratito, Yulanita. Yulanita, por favor, aproveche. No se me seque. Yulanita, Yulanita, no se me seque. No se me seque. Todos nos hemos caído alguna vez. No se me seque. No se me seque, no se me seque. No se me seque, chiquillas. Hidratación. Vamos a ver qué sigue, vamos a ver qué sigue. ¿Me ayudan o no? ¿Me pueden ayudar, Lando? De acá hacia acá, el movimiento. Ya. Ok. Uno, dos, vamos. Perfecto. Oye, muy bien. Menos yo, pero lo demás. Muy lindo, muy bonito. Accidente. Ya, ahora va a ser siempre así. ¿Siempre así? Ok, eso me gusta. Mira, Yulanita llegó a mandando, faltó ayer y ahora mando. Accidente. Empoderada. ¡Goladísima! ¡Mirante, guaso! ¡Golazo! Espera que te quede claro. Guaso, golazo. Oye, accidente. Gemelo salva a su hermano de una cómoda. ¿Cómo así? Dos hermanos. Está la típica cámara que pone los padres en las piezas para ver que los chicos no tengan ningún problema. Está este par de gemelos que se llaman Brock y Brody. Brock y Brody. Esta es la película emotiva. Yo creo acá, digámoslo, esto es la más reportaje. Ya. Estamos un poco más sensibles. Sería, les pido, chiquillas. Bajamos el tono, entonces. Buscando otras emociones. Buscando otras emociones. Bajamos un tono. Esto fue lo que ocurrió en esta pieza. Fuerza sobrehumana. Hermano gemelo salva a su hermano. Mira. A ver. Los niños, los huevos, los huevos, los huevos, los huevos. Perdón. Digámoslo, padres irresponsables. No había nadie en la casa. Y mira. Ay, no, no, no. Mira, mira. Situación extrema. Yo la había visto. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo lo había visto? Es la primera vez que sale, gala. No diga eso. Yo la había visto. Gala, esto es nuevo. Nunca lo ha visto. A ver, gala. Veamos el desenlace. Mira, mira, tranquilo. El chico empezó a decir, ¿cómo lo hago? No, maestro, no diga eso. No mueve las patitas, mira. Está bien, mueve las patitas. Y riga sangre. Mira, hoy día ese niño no va a poder leer. No, no, no. Atento. Mira, maestro, mira, mira. Mira, mira, mira. Atención. Vamos. Vamos, Floki. Vamos, Floki. Mira, mira, mira. El único heredero. Mira, mira, mira. Perdóname. ¿De dónde sale esa fuerza seguro humana? ¿De veras? Mira. ¿Cómo mueve el mueble y salva la vida de su pequeño hermano? Digámoslo. Lamentablemente estos niños hoy día son mayores de A. Y hoy día uno mató a los otros por envidia. En ese momento fue un momento lindo. Hoy es un momento como caído. Hoy hay mucha historia, maestro, de gente que saca fuerza sobrehumana para sacar un hijo, levantar un auto. Eso existe. Bueno, yo aquí con mis gemelitas. Estoy con la gemela acá, ¿no? Sí. Ahí veo bien, ¿eh? Mira. La roja de la casa. Acá, acá, de este grupo yo soy el gemelo Manu. ¿Cómo estás? Qué lindas las niñas. Cómo las quiero. ¿A cuál salvarías primero en esa situación? A las dos. ¿A cuál salvarías primero? ¿A cuál salvarías primero? A Camilita. Ah, te pediste el beso que te iba a dar. ¿Mierda? ¿Esto qué es? ¿Te salvaste, guaso? Sí. Oye, acá estamos viendo los gemelos. Gemelo bueno y gemelo malo. ¿Cuál es el bueno y cuál es el malo? El malo es el de la derecha. ¿Estás seguro, maestro? Yo creo. Que no tiene chupete. Mira. Toma. Ándate a la mierda. Día un el ojo, ¿eh? Listo. ¿Listo? ¿Qué es? Él es el gemelo malo en todos lados. Ese sería mi hermano, yo la que llora. ¿Usted tiene un gemelo? Tengo un hermano mellito. Pero no es lo mismo, mojada, mellito es el gemelo. Bueno, es lo mismo parecido. Ahora hay preferencia de la madre. Hay preferencia de la madre. ¿Usted cree, maestro? Este es un momento tierno. Se le mandamos un saludo especialmente a Cuba. No. Ya. ¿Qué? ¿No le gustó? ¿Le gustó? Me encanta. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta, Julianita? Los bebés. ¿Los bebés? Hagamos uno, hagamos uno. Y los hermanos de bala también. ¿También? Sí. Toma, le gusta todo. Los bebés y hermanos de bala. Como ha hecho una hueá de estas para tiempo, pero no. Lo uno. Ya, lo uno. Este pide hacerlo al matinal, pide hacerlo al matinal. Sí, pues, oiga, me lo ofreste por el matinal. ¿Lo pide esto por el matinal? Sí, está. Está bueno, ¿no? Vamos con el último, antes que sigamos haciendo mierda en la sección. Vamos con el último. Ahora sí. Niña, suena. ¿Me acompaña? Esto dice... ¡Vamos! Delincuencia. Oye, en la hueá de calentona. Está el mono guino. Está el mono guino, weán. Delincuencia. Delincuencia. Presunto ladrón fue obligado a caminar de nuevo por las calles. Presunto. Presunto. Ni siquiera sabían, sabían. O sea, no estaban seguros. Tenía cara de valor. Esto pasó en Aguascalientes. Mira qué casualidad pasó en Aguascalientes, México. Mira. De locura. Lo quedaron robando el centro comercial agropecuario. Ya. Lo desnudaron. Les quedaron la espalda ratero. Y lo suelen caminar por las calles. Ahí está el video, mira. A ver. Mira. Campea de la vergüenza, maestro. De Wap of Shame. Me imagino que a las chiquillas acá algún fin de semana les ha pasado. A todos nos ha pasado alguna vez la campea de la vergüenza. Y se van riendo a este tipo, burlándose, que haciéndolo caminar de nuevo por la localidad para que todo el mundo lo vea. Y le grite, vergüenza, vergüenza, pequeño, vergüenza. Pequeño. Pequeño. Él, si te fijas, no va. Va, mira, va una mano solamente y la otra va al aire. Por lo cual. Hace frío, hombre. Hace frío. No, pero si hay sol, camina, mira, hay sol. Qué, no. ¿Dónde hay frío ahí? Ay, mira. Ratero. 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 Mira, esto es como el tatuaje de gala, pero dice ratero. De gala dice galita. Ratero y dice, fue feo a Travopoto, una cosa. Oye, y lo van a preguntar, yo creo, porque con qué lo pensaron para que haga esto, güey. Mire, maestro, para ser sincero, el hombre estaba un poco arrepentido de lo que le ocurrió. Ah. Como era un presunto ladrón, decidió asumir por el ladrón que era real, tipo muy católico. Oye, pero si se fijan bien, dice ratero y la O no está dibujada. Dice ratero. Tiene el punto. Sí. Tiene un detalle. Y como decía gala, depende de la tonalidad, puede ser una O blanca o una O negra. Tú sabes, galita, ¿eh? Güey, en enero están las ofertones en los quirófonos sobre blanqueamiento anal con láser. ¿Se lo hizo maestro ya? No. Y escroto también. Oye, como vieron, hay gente que la obliga a caminar del nudo por robar, pero hay gente que sale solamente por querer caminar del nudo por la calle y además andar en patines. Mira, mira, mira qué linda imagen. Mira qué linda imagen. Va subiendo el canal. Oh, qué frío. Y de todo pasa. No sabe patinar demasiado bien. Lamentablemente, gala, ese era su problema. No era la desnudez, sino que el hombre no sabe patinar. Aparte la rodilla sin protección. Ahora, si te fijas, gala, me puedes ver también ahí que va de coloración de color de subano, como comentábamos anteriormente. Y las peladillas a las rodillas. Sabía que me recuerda, pero lo hacía sobria y con gusto. Sobria. ¿Torre de la baby y vamos, no? Sí, pues. ¿Verdad, niña? Y se pasaba en pelotille, güey, por las calles de Santiago. Era como un acto social. Como pueden ver, un tipo inteligente, simpático, que nos enseña que la desnudez en patines no es desnudez, maestro. Claro. Muy lindo. Yo lo llevo en preso, por eso. ¿Lo pueden llevar preso, usted cree? Sí, creo. No, sí, me gusta. Buen desnudez, buen cuerpo trabajado. Pero acá no se puede andar así en cuero. No, en ninguna parte. En ninguna parte, ¿no? ¿Cómo? ¿No se puede ir? No. Muy bien, no tenía ni idea. Cerramos la manus, como decimos acá, y hablando de la desnudez, noticias cornetas para un mundo aún más corneta. Bueno, gracias.